mira este es otro de los árboles de coyotomate checa como es el tallo para que si algún día lo encuentras pues lo reconozca a ver asistente, acercate este es el coyotomate, así son sus bolitas amigo bienvenido al canal del señor barbudo mira en este video solo voy a traer leña me mandaron a la leña, me dijeron señor barbudo ve a traer leña si no, no te voy a dar de cenar bueno, quiero hablarles un poquito de una planta bueno es un árbol, es medicinal ahorita me acaba de dar un poco de tos y voy a traer unas ramitas, quiero que lo conozca para que si hay en tu comunidad pues lo aproveche me gustaría que no se perdiera el conocimiento de lo que son las plantas curativas es por eso que yo te voy a mostrar que planta es y como curarse de la tos no te esperas el video bueno amigo pero antes voy a pasar por mi potro tal vez seas nuevo en mi canal no conoces a mi potro, ahorita lo vas a ver mi potro es mi burrito sabanero bueno ahorita vamos a traerlo lo he dejado por aquí ha estado comiendo unas bolas de cuailote le encantan las bolas de cuailote también le encantan las bolas del cubata pero ya voy a decir que es caguananche pero no es de cubata la característica de mi burrito siento que en cuanto en cuanto me escucha o me ve a llegar luego comienza a rebuznar espero que hoy no sea la excepción bueno vamos a ver que onda miren ahí está ese es mi potro chingado por ahí está miren no me escuchó bueno se puso detrás de ese matón pero por ahí está ahí está mi burrito miren chulada de potro que potro ¡Gracias! 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 Bueno amigos, este es el árbol que te menciono, que sirve para curar la tos Yo ahorita ando un poquito malo de la tos Si no me escuchas toser no es porque no tenga, simplemente porque me aguanto Mira, este se llama coyotomate Yo aquí lo tengo en mi parcela, bueno en la parcela que estoy trabajando Lo voy a utilizar ahora porque es cuando Vamos a cortar unas ramitas Estas las vamos a poner a hervir No importa si tienen semillas verdes, mira Ahí están, son bolitas verdes, este es el fruto que da Estas al madurar quedan morenitas Así como estas que están aquí tiradas, mira Mira estas, cuando ya de plano sientes feo la tos y no puedes alcanzar a llegar a tu casa a hervir Pues cómetelas, estas se comen, de ahí ya empieza a hacerte defecto No tiene un mal sabor, no es amarga, tiene un sabor un poquito Dulcito, si están dulcitos, ya de hecho yo ya la había comido cuando era pequeño Pero ahorita que ya lo tengo aquí, pues la he vuelto a probar Si sabe rico Estas ramitas se hierven, no importa si lleva la bolita Lo puedes acompañar con lo que es el orégano Y si no hay orégano, pues nada más con esto También hay otros remedios que se pueden hacer para la tos Pero ahorita yo te voy a hacer lo más sencillo Así que sigue mirando el video Después de que regresemos de la leña Lo vamos a preparar Lo vamos a preparar Y vamos a preparar Te dice ya pero llegamos amigos, te vamos a traer la leña vamos a traer la leña Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mira, este es otro de los árboles de Coyotomate. Checa cómo es el tallo para que si algún día lo encuentras, pues lo reconozcan. A ver, asistente, acércate. Este es el Coyotomate. Así son sus bolitas. Estas ya están maduras. Bueno, sigue mirando el video. Ya voy a preparar el remedio porque ya me anda. La tos me carga un poquito agitado. Bueno, pues ya se está hirviendo el remedio. Hay que esperar a que hierva. Solamente hay que echarlo en la olla. Ya está, amigos. Ya está el remedio para la tos. Ya está todo bien hervido. Pues bien, amigos. Ya me voy a tomar el remedio para la tos. Sabe un poquito alaitito. Pero sirve para la tos. También este es bueno en caso de un piquete de alacrán. Así es de que si algún día tienes tos o te pica un alacrán, hiervete unas ramitas del Coyotomate. Puedes hervir también las bolitas. No hay problema. No pasa nada. Pues bien, amigos. Yo ya te mostré cómo hacer un remedio para la tos. También sirve como veneno para el alacrán. Si te agradó el video, no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. Cambio y fuera. Adiós, tos. Adiós.